Mi nombre es Marlon Méndez, líder del colectivo Reforma Juvenil. Hoy, 22 de enero, pudimos concluir lo que es una junta por la repunta, esa limpieza que hicimos en este sector, una jornada de concientización, nos acompañó la defensa civil, la poesía, el colectivo de Reforma Juvenil y diferentes líderes de la ciudad. Invitamos a todos los barranqueños a que lleguen aquí, al sector de la repunta, a tomarse la foto y poder disfrutar de los bellos atardeceres que se puedan encontrar en este sector.